¿Te arrepientes de algo, Desmond? ¿Y de qué? De huir, de escapar. De dejar atrás a tus padres, de buscarte un trabajo de mierda y fingir ser producto. ¿Qué es el motivo? ¿Cómo es eso de pasarse la vida evitando las decisiones difíciles? Venga ya. Vale, eres un asesino. Pero no fue elección tuya. ¿Qué quieres decirme? Quiero saber si te arrepientes de algo. Sí. Ojalá hubiera tenido más paciencia con mis padres y los hubiera escuchado. ¿Y Lucy? Las cosas podrían haber salido de otro modo si yo... No sé muy bien qué. Gracias. ¿Por qué? Sean, ¿te sientes bien? Sí, sí, estoy bien. Después de todo, somos asesinos, ¿no? ¿Por qué debería sorprendernos que alguno de nosotros muera de vez en cuando? Toda muerte es una tragedia. Para todos, donde sea. Lo que quiero saber, ¿ves? Si Desmond merece todos estos problemas, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Que es el elegido, no? O es don especial. O algo así. Me temo que no. Pero lo que tiene es muy raro. Sus genes tienen altas concentraciones de ADN de la primera civilización. Uno de cada diez millones tiene esa suerte. Ah, el efecto sangrado. ¿Es parte de esto? Eso creo. Ojalá pudiera decir que conocía su don antes. Pero fueron los templarios los que se dieron cuenta. Y lo encontraron antes. He partido de Constantinópolis rumbo al interior de Anatolia. A una región llamada la Capadocia, donde Manuel prepara su ejército. Con suerte, no estaré solo. Y quizá haya espías otomanos en la zona esperando para atacar. Pero, como siempre, no puedo contar más que conmigo mismo. Y guardar con sumo cariño los recuerdos de mi querida Sofía. Claudia, te reiría si supieras las ideas que se le pasan por la cabeza a tu hermano. He llegado a admirar a Sofía con más afecto de lo que me parecía posible. Tras la muerte de Cristina, algo se marchitó en mí. Pero ese sentimiento, esa capacidad de amar, ha vuelto. Adoro a Sofía, pero no me atrevo a arrastrarla a esta vida. No sin temor a hacerle daño o a perderla. Ni rastro de ningún ejército. Ni de los hombres de Tarik. ¡Hasta la oportunidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero que está haciendo ? Es un poco imprudente No deberíamos hacer algo con él ¡Apártate, cerdo! Calma, me envía Tarik ¿A ti solo? ¿A nadie más? Conmigo basta, ¿y tus hombres? Capturados hace más de una semana Yo vestía como una esclava y logré escapar Pero, los demás... ¿Y tú eres un buen luchador? Eso me parece a mí Pues cuando estés seguro, búscame ¿Lo has visto por casualidad? Hemos pillado merodeando a otro de los espías del sultán Esta vez una mujer disfrazada de ramera de baja estofa El Kaura nos envía a Suaren ¿Eh? El sultán debe estar quedándose sin luchadores ¿Dónde la habéis metido? Dentro, en las celdas No durará mucho No con Sákulú al mando No se lo ha echas ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo Los jerízaros ya sabrán que los hemos traicionado, pero... ¿Disponen de recursos para una represalia? Lo dudo El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención Pero ¿qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel Algunos de esos prisioneros otomanos son muy... Frágiles Shakulu, trata de calmar tu ira Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero... No es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros Eh, sacad a la mujer de la prisión y llevadla a la capilla Shakulu, no tengo la llave Pues búscala ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicholas Ha salido al mercado Por Dios Me gustaría atravesar a ese hombre con una lanza Oye, oye Ahorranos esas cosas, ¿de acuerdo? Habrá pasado por el barril de Racky Oye ¡Suscríbete! 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 Sí que has tardado. De nada, ¿eh? ¡Dios santo! ¿Qué es eso? No todos fueron hechos prisioneros. Pobres. Que Dios os acoja. Ese turco renegado hizo esto. ¡Jaaculum! ¡Lo mataré! Espera. No se te va muy bien colaborar. Vengo a rescatar a los míos. No hacer amigos. Es allí. Esa armadura es demasiado gruesa para las balas. Tendré que acercarme. Genos. Tenemos que ayudarlo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, corred. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palayólogos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto es pólvora! ¡No, mijo! Yo me encargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo dejéis escapar! ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Mal función! ¡Ya no lo veo! ¡Mal función! ¡Colgado de la mano! ¡Bien! ¡Usted lo ha ganado! ¡Ajá! ¡A por él! No sé, hay algo en los ojos de ese posadero que me dice que no va a apagar por muchos dedos que pierda. ¡Mate! ¡Deprisa! ¡Se está escapando! No veo. ¿Dónde estás? Se da otro partenario, su amor. ¿Cuál es el extranjero? ¿Qué saca? ¡No escaparás! Admito que los hermanos son buenos administradores. ¿Qué diablos está pasando? Sabotaje, Manuel. Ponte a cubierto. ¡Fuera de mi camino! Ciudadanos, soldados, serenaos, por favor. No os dejéis llevar por el panico. Somos los auténticos pastores de Constantinópolis. Somos los amos de esta tierra. Somos bizantinos. Tened valor. Manteneos firmes. No permitáis que nadie... ¡Ah, mierda! ¡Detenedlo! ¡Matadlo! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Escapa! ¡Deprisa! ¡Allí! ¡Para caso! ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Por aquí, herrero! ¡No habrá piedad! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Para de un momento a pensar! ¡Piense en las vidas que has desbaratado hoy! ¡La anarquía que has sembrado aquí! ¡Ahora, vamos! ¡Quiero que lo detengáis! ¡Tú! ¡Que aprovechas de un pobre pueblo desplazado! Nos usas para progresar en tu propia y vana búsqueda Luchamos por la dignidad, asesino Luchamos por devolver la paz a estas turbulentas tierras Los templarios hablan enseguida de paz Pero se toman tiempo para ceder el poder Porque el poder trae la paz, idiota No puede suceder al revés Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante y los mantenga a raya Ahí está, el monstruo que he venido a matar Mi próximo corte será el último Yo debería haber sido el sucesor de Constantino Tenía muchos planes Tu sueño morirá contigo, Manuel Tu imperio ya no existe Ah, pero no soy el único con esta visión, asesino El sueño de nuestra orden es universal Otomano, bizantino Son solo etiquetas Disfraces y fachadas Bajo todos estos adornos Los templarios somos todos parte de la misma familia Basta de chacharra Quiero la llave de Masiaz Pues tómala Tómala Y busca fortuna A ver si logras llegar a menos de cien lenguas de esa biblioteca sin que uno de nosotros Acabe contigo Pobre Manuel Último de los palayólogos No debería haberlo puesto al mando de la expedición de Masiaz Era un arrogante Imposible de controlar Me decepcionas ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto de tanta reyerta familiar inútil Que enfrenta a padres con hijos Hermanos con hermanos Para alcanzar la verdadera paz La humanidad debe pensar y actuar como un solo cuerpo Con una sola mente Eso es justo lo que nos darán los secretos del Gran Templo Y Altair Nos llevará allí Delirios Los secretos de Altair no serán tuyos No tengo interés en discutir, Ezio He venido a por las llaves de Masiaz ¿Llaves? Esta no es la única, pues Eso he oído Quizá debería preguntar a alguien mejor informado ¿Sofía Sartor? ¿Así se llama? No sabe nada Déjala en paz Ya veremos Si te atreves a tocarla, te mataré Sé que lo intentarás ¿Por qué corres más que nosotros, lunático? ¡Los No! ¡A ¡Allí! ¡A por él! ¿Dónde? ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición! ¡Gracias! 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 Bien, ¿a dónde piensas sin ahora? Volveré a Constantinopolis de momento. Crearemos allí un gremio antes de regresar a Venecia. Tu hijo Marco ansiará oír las fabulosas historias de su padre. Es algo joven para esas historias. Algún día pronto, sí. Padre, una vanguardia de mongoles ha logrado pasar. Han invadido la aldea. Nicolo, tu carga y provisiones se aguardan a las puertas de la aldea. Te contaremos hasta allí. Gracias. ¡Preparad las catapultas! ¡Esperad mi señal! ¡No os alejéis! ¡Necesito ayuda! ¡Lo atraparemos! ¡Mierda, se está escapando! Bien, por aquí. ¡En marcha! ¡No te alejes! ¡No escaparás! ¡Has conseguido ventaja! ¡Ayuda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Si! ¡Ah! ¿Estás herido? ¡Ah! 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 Ah, el fin de una era. Cuando era muy joven, fui tan estúpido de pensar que nuestro credo pondría fin a todos estos conflictos. Ojalá hubiera conseguido ser más humilde para pensar que ya había visto suficiente en mi vida. He cumplido mi parte. Por otro lado, no hay mayor gloria que luchar por descubrir la verdad. Vámonos. Un último favor, Nicolo. Llévatelas contigo y protégelas. Escóndelas si fuera necesario. ¿Artefactos? En cierto modo, son llaves. Cada una imbuida con un mensaje. ¿Un mensaje para quién? No sé, me temo. Disculpa mis prisas al escribirte, Claudia. Han sucedido muchas cosas y poco o nada bueno. Navego rumbo a Constantinopoli en busca de un tipo cuya traición se me había pasado por alto hasta ahora. El príncipe Ahmed, tío de Suleiman, es el líder de los templarios aquí. Es el cerebro responsable de su expedición a Masiaf. Y no se detendrá ante nada para recuperar las llaves que obran ya todas en poder de los asesinos. Así que, ¿qué me retiene? ¿Por qué no llevo yo mismo las llaves a Masiaf y me olvido de esos necios? Porque he sido descuidado. Porque los templarios saben de la existencia de Sofía y la están buscando. Oh, Claudia. Si le pasara algo, no me lo perdonaría jamás. La he arrastrado a una guerra de la que no sabe nada. Y si resulta mal parada, tendré que vivir con esa carga. ¡Gracias! ¡Gracias!